Han sido siete meses de mucho trabajo, de mucha constancia, un grupo realmente que siempre está muy predispuesto al trabajo y bueno, a medida que se fueron dando los resultados, el equipo fue creciendo en cuanto a funcionamiento, se dio que pudimos lograr el primer puesto en la zona y bueno, ya en los cruces el equipo se consolidó y bueno, gracias a Dios pudimos coronarlo con el título. Antes de la nota hablábamos un ratito vos y yo, y me decías el compromiso que tiene el grupo. Es una edad que sabemos que es complicada porque los chicos son adolescentes, tienen la cabeza también en otras cosas, pero muy comprometidos con todo lo que vos les intentás plasmar. Sí, sin duda, la verdad que sí. Es un grupo que siempre está predispuesto al trabajo. Desde el cuerpo técnico proponemos trabajo y ellos están siempre dispuestos a aprender, a crecer, a hacerlo cada día mejor. Cuando iniciamos el año, nosotros el objetivo mío principal era tratar de ayudarlos en la formación para que cuando les toque pasar al plantel superior lleguen los más formados posibles, que por ahí no sientan tanto el cambio. Y bueno, después, como te decía, se fueron dando los resultados y obviamente todos queremos ganar. Y bueno, a medida que se fueron dando, contentos por ir pasando de ronda y bueno, como te decía antes, feliz de coronarlo con el título. Marcelo, como coordinador en divisiones formativas, me imagino la satisfacción porque, más allá de que los chicos son campeones, se nota que hay un buen trabajo que se viene plasmando también en los resultados. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, sí, la sexta hemos tenido la suerte de ser, como les decía, los chicos han quedado en la historia del club por ser la primera categoría formativa en salir primero, en llegar a una final y después poder lograrla. Pero dejame recalcar también que en otras categorías, en octava edición, llegamos a semifinal y perdimos por penales. En séptima categoría estuvimos muy cerca de poder clasificar. La que por ahí estuvo un poco más floja sería en quinta categoría, pero en general las oficiales estuvieron muy bien y después de la parte de las categorías junior hemos tenido dos categorías, tanto séptima como octava, que han estado hechos en muy buen papel. Estuvieron entre los seis y siete primeros y que también muy contento por eso. Y la tranquilidad que debe generar también para Castor y toda la gente que trabaja en primera, saber que ese trabajo en inferiores después puede ser un respaldo para tener jugadores para el plantel superior. Bueno, como es sabido, Argentina no tiene una política de que no puede traer más de cuatro refuerzos por año y para nosotros lo que trabajamos en la parte formativa, eso nos ayuda un montón porque eso quiere decir que el 80% del plantel de primera y de reserva son jugadores del club. Entonces también para los chicos, si ellos lo saben captar, también es una muy buena posibilidad de que jugar en primera no sea algo tan lejano. Por ahí ha tocado otras veces que los planteles tenían un montón de jugadores de chicos que no eran de acá de la zona o de San Carlos en sí. Y por ahí uno siente que está lejos la posibilidad. Yo noto que ellos, como te voy a decir, si ellos son inteligentes y trabajan duro, pueden tener la posibilidad. Inclusive más, nosotros hemos tenido un chico de catedría de quinta división que ya ha debutado en primera y ha jugado partidos importantes como la semifinal de la liga ha jugado. O sea que creo que es importante lo que se está haciendo. Antes de hablar con los chicos, no sé si quieren dar algún agradecimiento o hacer un comentario como para también valorar que hoy ellos son campeones, pero me imagino que un esfuerzo de mucha gente para que hoy disfruten el título. Sí, sin dudas. Agradecimiento, bueno, obviamente seguramente no nos vamos a acordar de todos los nombres, pero bueno, a los miembros de la subcomisión de FICA, al grupo de padres que siempre está acompañando y está semana a semana organizando los viáticos, las comidas para los chicos que comen toda la semana. Y bueno, al público en general, a toda la gente que nos ha acompañado, a los planteles superiores, tanto el cuerpo técnico como los jugadores que también nos han estado acompañando en el partido final y en algunos otros partidos, que bueno, eso siempre es importante para el chico inferior es que vea que el jugador de primera o de reserva lo está yendo a ver. Vamos a hablar con los chicos, vamos a hacer lo siguiente, para que se presenten, arrancamos de acá, cada uno que me diga su nombre y su apellido. Bueno, yo soy Facundo García, Nicolás Martinelli, Acosta de la OE, Santiago Tricoli, Caballero Sebastián, Joaquín Retamosa, Carropa Agustín, Garnica José, Mateo Bruno, Santiago, Tiziana Borro, Oguido de la OE, Garriolo Agustista, Cajo, Agustín Bertozzi, Augusto Aporto. Muy bien. Bueno chicos, ya pasaron algunos días de que salieron campeones, ¿cuál es el sentimiento de ustedes como grupo? ¿Cayeron de que son campeones? ¿Son conscientes de que hicieron historia? Porque son los primeros campeones de Argentina en la Liga Esperanzina. ¿Cayeron en eso? Estamos muy contentos de ser los primeros y es algo que nos vamos a recorrer siempre y nos vamos a olvidar. Para aquel que por ahí no está al tanto de cómo fue el torneo, cuéntame, ¿cómo fue la fase regular? ¿Cómo fue la campaña? ¿Perdieron algún partido? Cuéntame un poquito. Sí, hubo partidos en la zona que los perdimos, pero bueno, nunca bajamos el brazo. ¿Terminaron como primeros o otra posición? Vamos a que ambos primeros. ¿Primeros? ¿Primeros en la zona sur? Y después, ¿clasificaron a los play-off y con qué rivales estuvieron jugando? Y nos enfrentamos contra el Portivo del Norte, San Lorenzo de Esperanza y bueno, en la final contra San Martín de Proceso. ¿Se tenían confianza antes de la final con San Martín? ¿Cómo la veían? ¿Estaban nerviosos? ¿Se tenían confianza? Yo creo que entre todos no teníamos mucha confianza. ¿Y cómo encararon esa final? Mucho trabajo en la semana con Bollo ahí que me imagino que también estuvo trabajando mucho para que el resultado sea positivo. Sí, la verdad que sí, trabajamos mucho. Por ahí, la última semana al ser una final con todo lo que eso conlleva tratamos de distender un poquito, siempre marcando lo futbolístico pero también tratando de distender, que no estén todo el tiempo pensando la cabeza en el partido. Nosotros también como cuerpo técnico, en mi caso particular, tenía mucha ansiedad, muchas ganas de que llegue la hora del partido pero bueno, a los chicos teníamos que tratar de transmitirle tranquilidad para que lleguen lo mejor descansados y preparados posible a lo que era el partido del sábado y bueno, yo creo que que lo han hecho de muy buena manera y bueno, eso se vio reflejado adentro de la cancha. Augusto, vos hiciste el gol de la final, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Muchísima felicidad y agradecer a todos los compañeros que luchamos y bueno, el gol fue temprano así que estuvimos tranquilos desde el principio. Chicos, en general, ¿por qué creen que son campeones? ¿Cuál fue por ahí la virtud que ha tenido este equipo? Hacían palabritas. Suelta. El sacrificio y el compañerismo. Bien. Bien. ¿Alguna palabra más? Sí, que todos dejamos todo lo que cada uno podía para poder salir campeones. Bien. Excelente. Bueno, chicos, felicidades. Repito, hicieron historia para argentinos así que, bueno, de parte del canal muchas felicidades para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.